bueno mi gente una vez más aquí en taller de motos marcos p vengo para mostrarles digamos una herramienta que me han solicitado algunos compañeros del canal suscriptores el cómo utilizar digamos lo que es un micrómetro no les voy a hacer una prueba breve no es más o menos una explicación básica para mostrar lo que digamos la forma de medir como pueden observar esto es un cilindro original de una moto boxer la cual digamos les voy a hacer la prueba para que ustedes vean más o menos cómo se saca la medición entonces como pueden observar aquí tengo lo que es un micrómetro verdad voy a tratar de ver cómo lo hago ya que estoy aquí solo grabando vamos a ver vamos a darle aquí tenemos el cierre aquí cerramos porque ahora sí disculpen entonces aquí está más aquí está más preciso entonces como pueden observar mire que está pasando de un milímetro dos milímetros pero no alcanza al tercer milímetro pero si pasa del 50 entonces aquí nos está mostrando digamos que está a 36 36 37 38 38 milímetros pero está por después del 50 entonces esos 38 hay que sumárselo a los 50 es decir que si tenemos 38 aquí más 50 en 88 entonces este milímetro mide exactamente 52 milímetros con 88 centésimas es en la medida de este pistón que está viniendo digamos este de boxer estándar entonces es importante eso de que reconozcan eso hay gente que a veces se equivoca y de pronto bueno viene que casi me equivoco yo no este porque en verano no había percatado aquí que todavía no había llegado no y no se había hecho el ajuste exactamente en la falda y ahí lo tengo presentado entonces ahí les estoy mostrando entonces mire que tiene 51 52 y medio más 38 entonces estos 38 se le suman estos 50 y nos queda digamos en 80 en 88 entonces sería 52 milímetros con 88 centésimas así se saca digamos la medida se se utiliza lo que el micrómetro para aquella persona digamos que me han preguntado más o menos cómo cómo se usa cómo se puede medir más adelante estar haciendo medidas mejores y te haré dando mejores explicaciones cuando me llegue la otra herramienta lo que pasa que un problema con otra herramienta porque un producto importado y ha quedado retenido digamos en lo que es la aduana todavía no le he podido hacer el rescate de la aduana por la cuestión de la exportación no entonces bueno ando en esa y por eso no había montado pero bueno aprovechando la ocasión y se acepta esta medición entonces me gustaría que dejan algún comentario ahí en la caja de la caja de comentarios y que le pareció al respecto alguna inquietud de alguna asesoría también hace todo eso y bueno sin más que decirle el taller de motos marco este